hola a todos mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist en una compañía de seguros hoy estoy aquí para hablaros sobre la librería de tratamiento de datos de python como es pandas y en concreto quiero mostraros un poco cómo trabajar con su tipo fecha vale con el tipo timestamp he preparado este pequeño notebook el cual vamos a seguir y bueno en primer lugar mostraros cómo podemos crear un nuevo timestamp no para crear un nuevo tipo fecha en pandas tenemos que usar el constructor timestamp y le pasaríamos el año el mes y el día lo mismo del mismo modo el propio constructor nos permite enviar la información en distintos formatos vale por ejemplo si se lo envío en formato cadena me genera exactamente la misma fecha vale otra manera que tengo de generar tipos de datos fecha en panda es usando el método to date time y como podéis ver en esta línea de código estoy usando pandas punto to date time y le envío una lista en la cual contiene una cadena un tipo date time 64 de nampi y un tipo date time de la librería date time y automáticamente pandas me lo convierte todo a un date time index de tipo date time 64 vale del mismo modo también podemos crear intervalos de fecha de otra manera que es usando el método date range el cual recibe una fecha inicial y por ejemplo un número de periodos estaría diciendo que a partir de el 1 de enero de 2020 quiero 5 observaciones con una frecuencia diaria por ello me devuelve del 1 al 5 de enero si en lugar de una frecuencia diaria yo dijera una frecuencia mensual pondría aquí una m obtendría el 1 de enero de febrero de marzo de abril y de mayo vale este método date range tiene distintas formas una es la que os acabo de enseñar con este pibiot y otra sería estableciendo una fecha inicial y una fecha final vale que es la que muestro justamente aquí y claro lo positivo o lo interesante de 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 este tipo fecha es que también puede servir como índice de una serie o de un data frame yo por ejemplo en ese intervalo de tiempo que me acabo de generar con 10 valores lo he usado como índice en una serie vale que es una serie que tiene los valores del 0 al 9 por lo que obtengo algo tal que así qué es lo positivo o lo interesante de aquí que yo ahora puedo usar un método que se llama ruiz simple y puedo calcular operaciones en intervalos de tiempo por ejemplo aquí estoy calculando la media cada dos días por ello entre el 1 de enero y el 2 de enero 0 y 1 la media es 0 y medio que es la que me aparece aquí entre el 3 y el 4 2 y 3 la media es 2 y medio y así sucesivamente si en lugar de dos días le digo la media de un mes pues me devolverá del mismo tipo solamente el mes de enero que es de lo que tengo valores pero claro también cuando trabajamos con fecha debemos de ser cuidadosos porque hay veces que podemos establecer una fecha ambigua es decir si yo establezco una fecha que sea 0 4 0 8 2020 según donde estáis viendo el vídeo puede ser el 4 de agosto de 2020 o el 8 de abril de 2020 para no confundir eso tenemos distintos parámetros uno de ellos puede ser el day first si yo establezco day first igual a true estoy diciendo de que este 4 hace referencia al día en cambio si no lo establezco pues estaría false ese 4 haría referencia al mes y el día sería el 8 también tenemos otra manera de especificar el formato exacto que sería establecer con el parámetro format digo que te voy a mandar primero el día después el mes y después el año aún así siempre debemos de tener cuidado porque si yo intento crear la fecha 30 de febrero de 2020 obviamente voy a obtener un error diciéndome de que ese día no pertenece a ese mes bueno vamos a hablar ahora un poquitín sobre los EPOC ¿vale? cómo podemos representar fechas en formato EPOC a ver los EPOC representan el número de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha que nosotros especificamos eso significa que este número de aquí se traduce en esta fecha de aquí ¿vale? y sería el número de segundos que ha pasado desde el 1 de enero de 1970 hasta la fecha 8 de octubre de 2012 a las 6 y cuarto y cinco segundos por último para ir acabando mostraros cómo podemos extraer los componentes de los timestamp por ejemplo yo tengo aquí un rango de fechas ¿vale? y si le digo que me dé el ISO calendar me va a extraer por un lado el año por otro la semana y por otro el día del mismo modo si quiero algún dato específico puedo preguntar por el año por el mes por el día por la hora por el día del año por el día de la semana o por el nombre del día y no sólo esto sino hay otros muchos atributos que yo no he añadido hasta aquí este vídeo sobre tratamiento de datos con pandas espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta librería haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars